¡Hola! ¡Bienvenidos a Casa de Juguetes! Hoy vamos a estar pintando estas pegas. ¡Bien! ¡Pues comencemos! Amiguitos, este es el dibujo que vamos a colorear. ¡Son cuatro pollitos! ¡Vamos a ver cómo es que nos queda coloreándolos con estas peguitas! ¡De colores! ¡Pues comencemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. Amiguitos, así es como nos quedó. Pinté los pollitos amarillos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!